Si de personajes se habla, el universo Dragon Ball es extenso, pues cuenta con héroes, villanos y otro tipo de personajes muy interesantes. A lo largo de los años, el creador de este, Akira Toriyama, ha expresado su cariño y gusto inmenso por la animación y cinematografía occidental, y gracias a ello, ha tomado algunos detalles para añadir a su obra magna, inspirándose levemente en estas historias, pero siempre dándole ese toque tan único que lo caracteriza. El día de hoy, revisaremos las aparentes semejanzas entre la saga del villano Cell y la del Exterminador. Una franquicia muy conocida del rubro hollywoodense. Sin más por el momento, disfruta de este video. La saga del villano Cell fue un parteaguas en la historia de Dragon Ball Z, pues además de presentarnos un enemigo no diseñado por Toriyama, nos trajo un crecimiento grandísimo en el poder de los personajes, así como cambiar un poco la temática ya conocida de Goku como salvador, presentándonos a su hijo, Gohan, como el héroe de la saga. A través de los años, se ha dicho que tal saga guarda algunas similitudes con la película norteamericana de El Exterminador. Algo no muy descabellado, pues en varias ocasiones, Toriyama ha demostrado su gusto por franquicias como Superman, Star Wars y otras más. Ahora bien, ¿cuáles son esas similitudes? Bien, la más notoria es la de los viajes en el tiempo, algo que sin contexto no significaría realmente nada, pero que unida a otras peculiares características dice bastante. El viaje en el tiempo en la saga de Cell se dio a manos de Trunks, el hijo de Bulma, para advertir a los guerreros Z de la amenaza de los androides, criaturas que volvieron su línea temporal un verdadero caos post-apocalíptico. La película del Exterminador, por otro lado, nos presenta algo semejante, pues se dio el viaje en el tiempo para salvar o proteger a Sarah Connor, y más tarde a su hijo John, el líder de la resistencia futurista que se opondría ante la amenaza de las máquinas, entes controlados por la inteligencia artificial llamada Skynet. De igual modo, podría compararse ampliamente el concepto entre Sarah, la madre valiente, junto a su hijo John, el héroe libertador, con Bulma alternativa y Trunks del futuro, pues sus personalidades, posturas e ideales son muy parecidos. A su vez, los androides son muy parecidos a los Exterminadores, siendo número 16 el que más características guarda en común con ellos, pues este es una máquina en su totalidad, además de que fue reprogramado para ayudar a los protagonistas, tal y como sucedió con el Exterminador interpretado por Arnold en la segunda película de la franquicia. También, a lo largo de la saga de los androides, hay varias escenas que homenajean a la película del Exterminador, siendo el recuerdo del infierno del mundo de Trunks el más sobresaliente, pues este se parece mucho al recuerdo de Kyle Reese. Finalmente, no queda más que analizar un detalle en particular. Como es sabido, Akira no diseñó a todos los personajes de esa saga, siendo Trunks del futuro uno de ellos. Y si puedes darte cuenta, el mangaka que lo diseñó, Masaku Katsura, se inspiró levemente en el atuendo del joven John Connor. ¿O tú qué opinas? Sin duda, las obras creadas por Toriyama son muy interesantes y con un toque único, pues si bien le gusta impregnarlas con un aire hollywoodesco y occidental, no pierde su esencia con cada detalle. Te recuerdo, este segmento es informativo y la última palabra la tienes solo tú. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias, por tu atención.